El objetivo que nos habíamos planteado año a año fue creciendo y bueno, este año tenemos un récord de participantes, de vecinos que están concurriendo a los centros culturales. La verdad que muy contentos, más de 5.000 inscriptos tenemos hace una semana que empezamos las clases y bueno, hoy recorriendo los centros culturales vemos como en cada disciplina están los vecinos de San Fernando disfrutando y aprendiendo diferentes oficios aparte de ser un centro cultural, nosotros los cursos queremos que les sirva también con algunos con salida laboral, es muy importante porque muchos desde el curso salen con una salida laboral que son más de 270 talleres que tenemos en todo el distrito de San Fernando. Siempre seguir creciendo y aportando desde el alumno, aportando a las clases y yo tratando de transmitir lo que a lo largo del tiempo he aprendido. 40 alumnos por etapa porque son dos, una hora y media, otra hora y media, el primer nivel y el segundo nivel. Hay algunas que ya hacen el tercer nivel, el tercer año que vienen, que son bastantes y no solamente en este centro pero hay bastantes chicas por todos lados. Hay muchas que hoy vinieron, no sabían hacer una trenza pero hoy empezaron a aprender a hacerla. No, no tienen que tener experiencia, si tienen experiencia mejor porque es un perfeccionamiento más para ellos. Siempre hubo cursos pero bueno ahora yo lo tengo más a mi alcance porque este centro se hizo nuevo. Entonces como estaba más cerca de mi casa y cumplía con mis horarios, entonces me pareció excelente la idea, entonces me anoté acá. Es un taller excelente, he aprendido mucho, lo llevo desde el año pasado y además tenemos unas excelentes compañeras que me ayudan en todo, así que estamos muy complacidas por este taller, gracias a la Municipalidad de San Fernando que es gratuito y nos sentimos bien. Así que bueno, es una gama amplia que tenemos para que todos los vecinos tengan posibilidad de disfrutar de todos los talleres culturales que tenemos, tanto en continente y ya también tenemos lo que lanzamos la semana pasada fue en islas, así que bueno, es importantísimo la inversión que hace el municipio. La gestión del Intendente Luis Andriotti fue año a año creciendo en los centros culturales, en la refacción y dándole una calidad en cada uno de los cursos, así que hoy tenemos la posibilidad de tener más de 5.000 vecinos utilizando los talleres culturales.